Nos encontramos en nuestra serie que le hemos puesto a los doce poderes entregados por el Señor a su pueblo, ¿de acuerdo? Una serie que tiene como intención dentro de las letras rojas revisar exactamente estos pequeños detalles, bueno no pequeños, sino enormes detalles donde el Señor le entrega poder a sus discípulos, le entrega poder a sus hijos y les dicen no se muevan de acá, ¿de acuerdo? La intención de revisar esta información es porque después de la fiesta de Shavuot, después de la entrega de los mandamientos, después de que Moisés recibe los mandamientos, no, después de que el Señor entrega los mandamientos, Moisés se queda por cuarenta días con él y estos cuarenta días suceden después de la festividad y esa parte es importante porque son cuarenta días donde Moisés dice el Señor ha venido para examinarlos, no se muevan de acá, el Señor va a examinar, va a examinar, va a examinar, va a revisar lo que hay en su corazón, va a ver qué es lo que hay dentro de sus corazones y esa parte, esa parte no la podemos pasar desapercibida, esa parte necesitamos cuidarla porque nos muestra que Shavuot no es el final, perdón, de la cuenta del Homer solamente, sino que también es el inicio para la examinación de parte del Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos prestarle atención, mucha, mucha atención, ¿de acuerdo? La semana pasada revisamos solamente tres de los dos, 12, ¿de acuerdo? Y probablemente ya alcancemos exactamente a ver también tres de los 12 y vamos a buscar apurarnos para lograr revisar todo el contenido, ¿está bien? La semana pasada revisamos tres poderes que se nos conceden una ocasión que el derramamiento de la promesa se cumpla, ¿de acuerdo? A ver si alguien se acuerda de ustedes, si vieron la clase grabada, fue algo muy bueno y si no, les invito a que de verdad se mantengan estudiando, estudien lo anterior, estudien lo que ya hemos visto durante la semana pasada para que puedan tener el contenido a plenitud, ¿de acuerdo? Y que no se les olvide o que si se les olvide lo puedan recuperar tan pronto, lo puedan volver a escuchar. La semana pasada revisamos los poderes de, un segundito, este. La semana pasada revisamos los poderes, los tres poderes que se relacionan con esto que son muy importantes. El primero que revisamos es, se nos dio el poder de ser hijos, ¿de acuerdo? Ese es el primer poder que vimos y es algo importante. Alguien puede decir, ¿por qué eso sería un poder? Porque la verdad es que el considerarte hijo, el considerarte hijo del Señor no es para todos. Y eso quiero que hoy te quede muy claro. No todos se consideran hijos, ¿de acuerdo? Y aquí esta parte es bien importante porque veíamos justamente que dice esta parte de Juan 1.12, que a los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos del Señor, ¿de acuerdo? Se les ha dado la autoridad para considerarse hijos del Señor. La parte negativa o la parte donde se puede desvirtuar este poder sería cuando el hijo pródigo, a pesar de que tenía el poder de ser hijo, prefirió malgastar la herencia, ¿de acuerdo? Pero eso lo quitó de ser hijo, eso le robó la identidad, le robó el poder de ser hijo. La respuesta correcta es que no, no le quitó absolutamente la autoridad o el poder o la potestad de ser hijo en ningún momento, por supuesto que no. Y esta parte es bien interesante porque te puedes dar cuenta que por eso puede volver. El hijo pródigo puede volver a casa porque justamente no pierde su identidad, no pierde su capacidad, no pierde su poder de ser hijo. ¿Te das cuenta? El segundo poder que revisamos acá fue el poder de ser discípulos, ¿de acuerdo? Lo deben de tener apuntado, muy bien, eso es lo más importante, estar apuntando para que puedan asociar y vamos a ver más. La semana pasada también les pasó una lista, ¿cierto? Ahora vamos a continuar con esa lista. El número dos es el poder de hacernos su discípulo, ¿de acuerdo? Y el poder que viene junto con esto justamente es poder de abandonarnos o negarnos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y alguien puede decir, oye, pero es que eso, ¿cómo es el poder? Bueno, la verdad es que yo te hago una pregunta. ¿Hubo gente que quiso ser su discípulo y no pudo? ¿Sí? Sí hubo gente, ¿se acuerdan del joven rico que quiso seguirlo y le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme? Y entonces él le dijo, uy, no, porque no. Y dice que se entristeció mucho. Entonces, ¿hay gente que desaprovecha el poder de ser discípulo del Mesías? Sí, sí hay gente que lo desaprovecha. Y el poder que viene con el hecho de ser discípulo tiene que ver con el negarse a uno mismo. Y eso lo vimos en Marcos 8.34. ¿Está bien? El Señor ya nos dio el poder de negarnos a nosotros mismos. El trabajo es tomar el poder. El trabajo es apegarnos, apegarnos al poder. ¿Sí? Apegarnos al poder de que si somos llamados hijos, pues apégate a la distinción. Compórtate como discípulo. Vive como discípulo. Habla como discípulo. Muévete como discípulo. Estúdiate como discípulo. Y haga, llega, perdón, y llama a tu maestro como tu maestro. Y obedece a tu maestro como discípulo. Qué fácil, ¿no? Qué fácil se escucha. Ya cuando dices no, pues es que sí, nada más hay que aplicarla, pues. Bien. Trabajo para nosotros. Y la número tres que vimos la semana pasada es para hablar en cualquier idioma sus mandamientos. Y si nos esperamos a que nos llegue la revelación de hablar cualquier idioma, pues nos quedaremos esperando probablemente. Porque eso dependerá del Señor y su manifestación. Pero si entendemos que cualquier idioma puede ser extendido, en cualquier idioma, perdón, puede ser entendido el amor como una manifestación universal del amor, perdón, del lenguaje aplicado del Señor. Por supuesto, podríamos darnos cuenta que el amor podría ser totalmente el idioma universal para cualquier, para cualquier persona. ¿De acuerdo? Se puede desvirtuar el anterior que no lo dije, perdón, el ser discípulo. Hay un poder negativo, hay un poder, hay un dark side, hay un lado negativo del ser discípulo. ¿Alguien nos muestra eso? Sí, por supuesto que sí. Judas. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de eso? Judas es la muestra de cómo el poder de ser discípulo se puede desvirtuar. Y puede tomar un lado completamente incorrecto e irse para un sitio que no queremos. ¿De acuerdo? Hay un lado negativo del número tres que fue hablar en cualquier otro idioma. Sí, pensar en que hasta que tenga los idiomas que el Señor me quiera dar, el lenguaje angelical o cualquier otra cosa, entonces ya utilizaré ese poder. Ese es el lado negativo. Entonces, de cada uno hemos estado viendo uno positivo, el lado positivo, y vamos a estar viendo también el lado negativo de esos poderes. ¿Está bien? Vámonos con el número cuatro, por favor. Y el número cuatro y el número cinco son muy parecidos, pero me encantaba la idea de poder apartarlos, de poder separarlos. El número cinco, perdón, el número cuatro es el poder de ser sal, así como se escucha, el poder para ser sal. Apúntalo, por favor, apúntalo en tu libreta, continúa ahí. Y vamos, por favor, todos juntos a Mateo 5.13. Este ya lo habíamos revisado antes, en la primera sesión relacionada con esto. ¿De acuerdo? Sin embargo, vamos a volverlo a tomar para que quede como enlistado en Mateo 5.13. Ese te va a dar cuenta que Mateo 5 es un discurso, o son discursos para los discípulos, nada más. Entonces, si ya te dio el poder de ser su discípulo, esto es para ti. ¿De acuerdo? Por favor, yo te quiero pedir que te lo adjudiques y que definitivamente hoy te apropies de esto. ¿De acuerdo? Dice Mateo 5.13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirven más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice la palabra, y dijo el Mesías claramente, yo les doy el poder, yo con mis palabras desadjudico la oportunidad y la posibilidad para ser sal. Sí, hemos platicado de esto antes ya varias ocasiones y no voy a detenerme tanto en esta parte, ¿de acuerdo? Pero el mismo poder, escucha esto que te voy a decir, el mismo poder que permitió que descendiera la nube en el monte y el mismo poder que descendió en Hechos 2 es el mismo poder, mi estimado Nico, Jaime, Julio, que te dice con toda plenitud, tú eres sal. Por favor, no te olvides de esto, mi estimado Enrique. ¿A dónde tú vas? Escuchen esto. ¿A dónde va Enrique? ¿A dónde va Javier? ¿Y a dónde va Nicolás? Son como un salero andante, literalmente. Son un salero andante en donde están yendo. Ese es el poder. ¿Por qué al Señor le importaría o quisiera, le interesaría la idea de que fueran saleros andantes, que fuéramos saleros, saleros andantes en la vida y en el mundo? Bueno, porque dice exactamente ahí, la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Se requiere sal. Imagínate comer algo, comer comida que no tiene sal. ¿Cómo te parece la comida sin sal? Le falta sabor, le falta cuerpo, le faltan texturas. Bueno, no texturas, yo creo que le faltan más como tonalidades de sabores. Y dices, como que siento que le falta esa potencia que tiene la comida, esa potencia que tiene el sabor. Acá en México tenemos una comida que se llama mole. Así se llama mole, cuatro letras, mole. Y es una mezcla de un montón de ingredientes. Tiene muchísimos ingredientes, pero si no tiene sal. Los ingredientes de verdad están como cada uno por su lado. La sal tiene la capacidad de poder reforzar cada uno de estos. Y entonces, ya cuando tienes sal te gusta, ¿no? A lo que voy con esto es, imagínate el mundo sin Israel. Así como la comida sin sal, el mundo sin Israel, ojo, no son los judíos, por favor. No me refiero al judaísmo, me refiero a Israel, hijos gobernados por el Señor. Que tienen la potencia del Señor, que el Señor les respalda, que van delante del Señor como Abraham le dijo. El Señor, camina delante de mí y sé perfecto. ¿Se acuerdan que le dijo eso? ¿Y qué significa perfecto? Perfecto significa íntegro, saludable, sin defecto. Así le dijo el Señor, camina delante de mí y sé íntegro, saludable y sin defecto, Abraham. Eso sazonaba la tierra. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto sazonas cuando tú estás con tu familia? ¿Qué tantos sazonas que dicen, de verdad, si no está Javier, la familia no tiene sabor, ¿ah? Y no es un tema de ánimo nada más, por supuesto que sí. Es un tema de, aquí lo acabo de decir, íntegro, integridad, de salud, saludable y sin defecto. ¿Qué tan buenos somos para provocar la integridad, la salud y el no defecto en nuestras comunidades? Si nos hacemos la pregunta y si de pronto nos sentimos como no cercanos a esta respuesta, o si sentimos que de pronto no nos sentimos como cercanos a la idea de, ¿yo podría sazonar? Ahora, bueno, te aseguro que nos falta tomar en cuenta ese poder que el Señor ya nos dio. Porque sí, ya te lo dio. Ya te dio el poder para hacer sal. Ya no se lo dio. Ya nos lo ofreció, ya lo entregó. Él fue la primera persona que sazonó, ¿sí? Como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cómo el Mesías sazonaba, para que se entienda muy bien esta idea de sazonar. Por ejemplo, el Mesías decía esta parte, y esta parte creo que les va a hacer mucho sentido. ¿Habéis oído que se decía ojo por ojo y diente por diente? ¿Y qué decía el Mesías cuando sazonaba, aplicando la sazón? Mas yo os digo hoy que cualquiera que llame fatua a su hermano está expuesto al fuego del infierno. Más bien, si antes, más bien antes, perdón. Si alguien te da en una mejilla, ofrécele la otra. Si alguien te pide que camine con ellos una milla, pues ya camina con ellos dos. Si te pide tu capa o tu túnica, pues ofrécele lo que no te pidió y continúa entregándote. ¿Por qué decía estas cosas? ¿Por qué sazonaba de esta forma tan extraña, a pesar de que sí era parte de la Torah? ¿Sabes por qué? Porque decía, si él te debe un ojo y tú le quieres sacar el ojo, la verdad es que tú también debes un ojo. Tú debes también tu vida completa. Y todo lo que tú debes ya lo pagué yo. Y todo lo que él debe ya lo pagué yo. Yo ya pagué con mi vida entera. Entonces te digo una cosa, tú ofrécele tu mejilla. Porque yo ya te dejé tu mejilla contigo. Ya no te la quité yo. Yo ya pagué con la mía. Tú debías tu ojo, pues tú ofrécele tu ojo. Es más, tú debías tus piernas y tus pies. Pues camina con él dos millas, ya que te los dejé. ¿Se entiende esto que estamos diciendo? ¿Sí? Si esto es así, entonces te das cuenta cómo se puede sazonar a las personas. Que sí se puede sazonar. Que sí se puede dar sazón. Que sí podríamos ser saleros, Santantes. Ah, tú me ofendiste. Tú me ofendiste. Tú ofendiste mi familia. Bueno, he aprendido que yo también soy deudor. Mientras que yo entienda eso, yo a ti no te voy a cobrar. Igual te lo haré notar y te lo haré notar con mucho amor y a lo mejor en la intimidad, sin exponerte, como decimos en México, sin hacer leña del árbol caído. No voy a hacer eso. No voy a exhibirte ni humillarte. Quizá voy a enseñarte. Quizá voy a guiarte. Quizá voy a discipularte. Quizá, si me permites, quiero explicarte. Pero dañarte no lo voy a hacer. ¿Y qué esperaría la gente sabiendo que somos reactivos como personas? La gente esperaría que, pues, también lo dañes como esa persona te dañó. ¿Cierto? Me pitas, te pito en el coche, ¿no? ¿A qué decimos eso? Me pitas y te pito. Te suena el claxon y le... Bueno, pero no, tú no haces eso. Porque tú sazonas. Tú no reaccionas. Tú sazonas. ¿Te fijas? Escucha esto. Y, por favor, apúntalo. Y me gusta cómo suena. Tú no reaccionas. Tú sazonas. Es verso sin esfuerzo. ¿Se explica esto que estamos diciendo? Tú, ante una acción, tú no vas a hacer una reacción. Tú vas a sazonar. ¿Sí? Y puedes preguntártelo cuántas veces necesites. ¿Qué haría el Mesías en esta posición? ¿Qué haría el Mesías para sazonar en esta posición? ¿Sí? Al Mesías lo mataron, de verdad. Al Mesías lo llevaron a la cruz. Y nunca reaccionó. Sazonó. Todo el tiempo sazonó. ¿Sí? Lo que decían en la cruz. Lo que decían mientras que lo juzgaban. Lo que decían mientras la bofeteaban. Lo que contestaba todo el tiempo. Acuérdate. Siempre sazonó. ¿Se fijan? Imagínate en esos momentos. Tu trabajo y mi trabajo es lo mismo. Sazonar. Y luego la parte negativa. La parte negativa del sazonar. Porque sí te puedes agarrar el poder y hacerlo como tú quieres. Y ya, ya, olvídate. Ya te nos fuiste. Te perdimos. Por eso quiero hablar de la parte negativa. Porque mucha gente me ha dicho, oye ese, y no te preocupa estar hablando de estas cosas como que con tanta seguridad. Oye ese, no te preocupa como que de pronto, como que te puedas equivocar con esta idea de decirle a la gente, oye tú eres alguien que sazona. Oye tú eres alguien que sazona. Oye tú, tómate en cuenta estos. Oye tú, considera esto. Oye tú, ¿no te preocupa de pronto que la gente podría tomarlo como algo desvirtuar, o sea desvirtuar ese consejo y que se nos pierda? Y le digo, sí, sí me preocupa y por eso justamente te doy la parte negativa. Porque cuando te empiezas a parecer, Enrique, o cuando me vean a mí que me empiezo a parecer al hijo pródigo, que abusa del poder y se lleva la herencia, ahí me pueden reclamar. ¿Sí? Cuando vean que como que de pronto me parezco a Judas, ahí me empiezan a reclamar y me dicen, ese, estás agarrando el poder y te estás aprovechando para sacarle, pues como acabo de decir, provecho para ti mismo. Exacto, cuando te llegues a sentir como la idea de, es que yo soy el que sazona. Ojo, y sazonas para que otros aprendan a sazonar. Si tienes hijos varones, tú jales a desarrollar su mentalidad para que también sazonen. ¿Se dan cuenta? Tu mentalidad es hacer discípulos para que ellos quieran ser discípulos y después disipular a alguien más. ¿Qué les parece eso, ah? Definitivamente es algo que, ya cuando lo ves, dices tú, wow, que padre eso, que buena está eso. Bienvenidos a los que se están conectando, por supuesto que sí. Hoy estamos revisando 12 poderes y nos encontramos en el cuarto y son 12 poderes que el Mesías claramente mencionó y los necesitamos porque el Mesías les dijo a los discípulos, no se muevan de aquí porque viene sobre ustedes el espíritu, el que los, quien los va a investir definitivamente con una gran, gran oportunidad. Y esta gran oportunidad yo la distribuí en 12 poderes, ¿de acuerdo? Y vamos en el cuatro y el cuatro es el poder para ser sal, ¿de acuerdo? Entonces imagínate que se desvirtúe esa parte, no queremos. ¿Cuál es la parte negativa de ser sal, mi estimado Javier, Enrique, para que la apunten? El negativo, el dark side, el lado negativo de entender que soy Isabel, porque sí lo hay, ¿de acuerdo? Y se van a sorprender. Corregir sin amor, ¿de acuerdo? Corregir y disciplinar sin amor, ¿de acuerdo? Sin cambiar uno mismo. Querer cambiar a la gente y sazonar a la gente sin yo realmente cambiar, ¿de acuerdo? Y aquí va la parte más evidente y lo van a entender muy bien. Querer sacar la paja de mi hermano, mientras que la viga sigue y en mi ojo, perdón. En otras palabras, es querer sazonar sin haber sido sazonado. Envanecerte en ti mismo, crecerte y decir, ¡oy, si yo soy la sal! ¿Qué me puedes enseñar tú a mí si yo ya soy la sal? Por favor, por favor. Entonces abusas del poder. La verdad es que las partes negativas, déjenme les digo una cosa. Va a sonar contraintuitivo, pero es real, déjenme les cuento. Las partes negativas de lo que estamos diciendo es bien extraño porque no son el poder realmente utilizado para el mal. Realmente no es poder del Señor. Así como lo digo, creemos que es utilizar el poder para algo negativo, pero realmente no es poder del Señor. O sea, cuando ya se utiliza para algo negativo, significa que no fue el Señor el que lo infundió. Te lo provocaste a ti mismo, lo buscaste a ti mismo, pues. Se van a ir dando cuenta más adelante. Vámonos con el quinto, por favor. Apúntenlo, por favor, vayan escribiéndole el quinto poder para hacer luz. Es muy parecido, muy, muy parecido. Pero me gusta mucho este y este es muy fuerte. Y de verdad, este se van a sorprender del poder. Escucha lo que voy a decir. Del poder que el Señor está esperando que tú estés adjudicándote, tomando y haciéndote parte de él. El Señor está esperando que tú puedas estar comprendiendo esto para identificarte con y de verdad echar mano de eso. Está en el siguiente versículo, Mateo 5, 14. Por favor, léanlo conmigo. Dice, ustedes, ustedes son la luz del mundo. Escucha esto porque se lo está diciendo en el tiempo presente, mi estimado. Agustín, Beto, Nacho. El Señor les está hablando y les está diciendo, ustedes son la luz del mundo. No dice, serán la luz del mundo. Dice, ustedes son la luz del mundo. Qué extraño porque como nuestro maestro, él dijo primero, yo soy la luz del mundo. ¿Cierto? Primero él se adjudicó y primero él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero también dice, mi estimado Enrique, tú eres la luz del mundo. Dice, ustedes son la luz del mundo. Pero, ustedes van a alumbrar. Y como ejemplo para esto, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, la naturaleza de una ciudad que está sobre un monte es que no se puede esconder. Es inevitable que esa ciudad que está sobre el monte, alguien la pueda esconder. Bueno, el ejemplo es porque así, dice, así alumbre, versículo número 14, dice, 15, perdón. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almudo, sino que sobre el candelero, dice, y alumbras a todos los que están en la casa. Y dice, el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Te acuerdas, mi querido Luis Lorenzo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Escucha lo que está diciendo y lo que se espera de ti. Ese es un gran ejercicio. Se espera que tu luz alumbre delante de los hombres. Y no forzado, ni tampoco buscándolo, ni tampoco deseándola. Se espera que alumbre vuestra luz porque es lo natural que pasa, como la ciudad asentada en el monte. Lo natural de la ciudad es que sea evidentemente vista. Y lo natural del resplandor, de la luz de Enrique, de Javier, de Nicolás, de Jaime, de Chuy, de Walter. La luz de Nacho. ¿Cómo? ¿What? ¿What? Levante, por favor, déjame saber si alguno de ustedes se siente extraño cuando digo la luz de Luis Lorenzo. El brillo del rostro de Luis Lorenzo. El brillo de Javier. ¿Alguien siente como que extraño decir, cómo, o sea, que no brilla el señor? ¿Cómo que brillo yo? ¿Cómo que, cómo que? ¿Verdad que Enrique es como, no señor, eso es para ti? Eso, exacto, es como, guardo mi distancia, señor. Yo entendería que tú brillas y que tu gloria brille y que se muestre. El tema es que sí hay un precedente de una persona que brilla. ¿Se acuerdan? Quiero al estar humillado delante del señor y escuchando y escuchando y escuchando y escuchando su voz. Terminó con su rostro que brillaba con las personas, delante de los hombres. ¿Se acuerdan? No, es eso. No, es eso al estar escuchando al señor. Y estar atento delante de él. ¿Sí le pasó eso? ¿Sí empezó su rostro a brillar? ¿Sí empezó su rostro a resplandecer? Yo estoy seguro. Bueno, podría tener mis dudas, pero estoy casi seguro, un 99% seguro, que tú no has pasado 40 días y 40 noches delante del señor, para saber si después de esos 40 días sin comer, tu rostro brillase. Si tu rostro va a brillar después de 40 días y 40 noches, no te preocupes, no necesitas experimentarlo, porque el poder ya se derramó. ¿Sí? Es el poder que estaba anunciado desde Jeremías 31, desde Ezequiel 36 y 27, en adelante. Ezequiel 37, los huesos secos. Pedro, ¿se acuerdan? Esteban. Esteban es el ejemplo para eso. ¿Por qué el rostro de Esteban brillaba y resplandecía como el de un mismo ángel? Porque Esteban tomó el poder que el señor le dio. No lo tomó como si fuera como arrebatarlo, no, no. Cuando digo tomó, es tomó en cuenta que el señor ya le había dado el poder. Cuando digo tomar en cuenta, entonces te adjudicas eso, te humillas delante de eso, desarrollas con base en eso, y hablas con base en eso. Y si tú lees a Esteban y el discurso de Esteban es bien sencillo, bien fácil de entender. Esteban solo contó la historia de una familia, la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, la historia de su familia. Fue bien sencillo lo que necesitó hacer Esteban. Y su rostro resplandecido. ¿Sabes qué se espera tan tal es así del tema de tu brillo, de tu luz? ¿Sabes qué? Se espera que los hombres vean tus buenas obras. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo vamos a brillar, y hemos de brillar, y brillamos con la intensidad. Escucha esto que te voy a decir, porque aquí es la clave para esto, ¿eh? Para que no hagamos otra vez, mi querido Enrique, como, no, no, eso para mí no es, eso no es como hacer esta distancia. Tu rostro va a brillar en la proporción que te expongas a la verdadera luz del Señor. A mayor exposición delante de esta luz, mayor tu rostro brillará. Igual que Moisés, ¿de acuerdo? Igual tu luz brillará. Si no te sientes adjudicado, si no te sientes como identificado con este poder, quizá nos falta exponernos más a la luz. Para absorber esa luz y poder actuar delante de los hombres. Ya se entiende, ahora sí, ¿verdad que sí? No es un tema de, vamos, tú puedes, tú puedes. No, no es ese tema. Les prometo, no es un tema de, 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 hecha le ganismo. No es un tema de hecha le ganas para brillar. No, no, no. Y tampoco es un tema de, de, no sé, entre más te esfuerces, más brillas. No, no, es un tema de, entre más te expones delante de él y más te corrige, más te disciplina, más te instruye, más lo escuchas. Entonces, de verdad, por pura consecuencia y amor del Señor, él te va a hacer brillar delante de los demás. ¿Ustedes creen que Daniel brillaba en Babilonia con Abucodonosor? Yo creo que sí. Y brillaba con una gran potencia. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Y esta parte es preciosa. ¡Qué extraño que Daniel dice en Daniel 12! Los que enseñan justicia a la multitud. ¿Qué dice? A ver si alguien se acuerda. Los que enseñan justicia a la multitud. ¿Cuál es la consecuencia de ellos? A la una, a las dos, a las tres. ¿No? Los que enseñan justicia a la multitud brillarán como estrellas a perpetua eternidad. ¡Wow! No es algo, no es algo, quizá como, como te digo, de marketing. No es algo, no es algo así, pues. ¿Te das cuenta de lo que el Señor anhela para ti? Que en verdad, vivir en el reino sea algo en verdad, en verdad de gran potencia. Y al final de toda esta serie te voy a explicar, bueno, al final de cada capítulo, de cada episodio, para que nunca se nos olvide. ¿Por qué al Señor le importaría que Luis Lorenzo brille? ¿Por qué al Señor le importaría y le gusta la idea que Javier brille? ¿Por qué quiero que Enrique brille? ¿Por qué quiero? Diría, o sea, si fuera el Señor, yo sí le preguntaría al Señor, ¿pero por qué quieres que yo brille? Padre, yo no entiendo eso, ¿ah? ¿Por qué te interesa que yo sea el que brille? ¿Se acuerdan que habíamos platicado? Nadie tiene hijos de ustedes para obedecerle. ¿O alguien tuvo hijos? ¿Alguien de ustedes tuvo un hijo para que lo obedecieran? ¿Alguien dijo, claro, tendré tres hijos para tener tres sirvientes? Nadie dijo eso. El Señor tampoco dijo eso. Tendré a Israel, engendraré a Israel para que me obedezca. No, no dijo eso el Señor. Dios no dijo eso. Pero ¿qué tal si tú dices, o alguna vez dijiste, tendré hijos para que brillen? Tendré hijos para que crezcan, maduren, se desarrollen, trasciendan, expandan, se expandan mi herencia que yo les deje, la puedan, ¡ay! Si tengo tres hijos, pues triplicar por lo mínimo. Si tengo cinco hijos, porque la quintupliquen, pues. O sea, no sé si lo dije bien, la verdad. Pero el punto es, si yo tengo hijos, no es para que sean mis sirvientes, ni para que obedezcan. Si tengo hijos, es para que posean todo lo que yo les pueda dar. Y más que eso. Y que mi nombre pueda seguir creciendo. Mi apellido se mantenga, se genere provisión definitivamente. Que impacten a las personas, que generen trascendencia en donde estén. Con el Señor no es diferente, ¿ah? Con el Señor no es distinto. Con el Señor funciona exactamente igual. El deseo, su deseo, de haberte creado a ti, de haberme creado a mí, de haberte engendrado a ti y a mí, pues. Qué precioso esto, ¿no? Qué precioso. ¿Cuál es la parte positiva de todo esto justamente? La Torah en nuestra vida, el exponernos delante de él, nos convierte en una lámpara andante. Esa es la parte positiva de todo lo que hemos dicho. ¿Cuál es la parte negativa de esto? ¿Cuál es la parte negativa de ser luz? ¿En dónde te puedes desvirtuar con todo esto? Andar descubriendo a las personas. Creer que, pensar que porque eres luz, tengo la oportunidad de descubrir lo que otros hacen y exponerlos o exhibir a las personas. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es brillar, ¿de acuerdo? Y las personas te van a ver a ti y van a glorificar al Señor. Eso es lo que dice Mateo 5, 16. Hacia lumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Está bien? No tomemos para mal. No desvirtuemos el poder. ¿De acuerdo? Ese es el número 5. Es para decir, vamos al sexto, ¿está bien? Número 6, por favor. Tenemos ahora el poder para liberar. Poder para liberar. Apúntenlo, por favor. Y esto está en Lucas 9, 1. Si me acompañan, por favor, se los agradeceré. Lucas 9, 1. Lucas 9 y capítulo, Lucas capítulo 9, perdón, y versículo 1 dice, y otra vez, por eso íbamos en ese orden. Primero hablamos de ser discípulos. Y dice Lucas 9, 1, habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Escucha esto. Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Pilas, ¿eh? Atención a todo mundo. Ser discípulo del Señor. ¿Se acuerdan cuál fue el poder que aprendimos en cuando dijimos el ser discípulo? Empieza con N. El poder para N, ¿se acuerdan? Negarse. ¿Se acuerdan el poder para negarse a uno mismo? Ok, si ya aprendiste que es el poder y lo aplicas y lo implementas en tu vida para negarse a ti mismo, ahora sí, pensemos en este que acabas de ver acá. Si el discípulo reunió a sus doce discípulos, a sus discípulos, ¿de acuerdo? Y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, ojo, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar y enciar a la siguiente palabra, el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Sabes por qué necesitas entender esta parte? Voy a hacer primero una declaración antes, pues, un disclaimer previo, antes de revisar todo esto. ¿Sabes por qué es necesario que entiendas esta parte de contra los demonios o autoridad sobre los demonios? Es bien sencillo, muy, muy sencillo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra enseña y dice que donde abundó el mal, sobreabundó la gracia. ¿Está bien? Lo que quiero decir con esto es que conforme vamos avanzando en la historia y vamos avanzando en el tiempo, te vas a dar cuenta que el mal también sigue creciendo, ¿ah? Que el mal también sigue operando. Oculto, y ya no tan oculto, déjame te digo esto, ¿ah? Estos no sé si se han dado cuenta y a ver si me siguen con lo que voy a decir. Eventos mega masivos. Eventos enormes. Tales como Super Bowl, las Olimpiadas, el Mundial. No sé si se han fijado todos los simbolismos satánicos que tienen estos eventos. ¿Me pueden confirmar si me van siguiendo con lo que estoy diciendo? Está lleno de simbolismos que evocan al ocultismo, al satanismo y al desprestigio humano. Y esto no es algo nuevo, es algo que definitivamente se nota muchísimo y que de verdad es algo bastante evidente y potente. Y cada vez es más, ¿ah? Cada vez es más y el simbolismo se nota. O sea que hay un mal que está operando, por supuesto que sí. Y la verdad es que si tú y yo, escucha esto que te voy a decir, si tú y yo no estamos tan al pendiente de que sobre nosotros ya entró el poder, o en nosotros mejor dicho, ya entró el poder sobre y de la autoridad sobre los demonios. La verdad es que si tú no tienes presente esto, cuando eso siga creciendo, te va a llevar de encuentro, ¿ah? Si tú no comprendes y te adjudicas el poder que el Señor ya te dio, te va a llevar de encuentro todo eso que estás viendo en las Olimpiadas y todo eso que se ve en el Mundial. Y ni siquiera tan eventos tan... ni siquiera no son los eventos masivos. En la música, el entretenimiento, en las películas, en el cine, los streaming ahora que están, los videojuegos. O sea, date cuenta que está más presente. Ahí ya lo puso Julio César, exactamente. Date cuenta que está más presente, a veces, en la mente de las personas, esta idea. Que el poder del Señor sobre los demonios y lo maligno en Israel. ¿Ya te das cuenta? O sea, a la gente lo entiende más fácil todo lo relacionado con el simbolismo. Y están bien preocupados porque en las Olimpiadas estaban vestidos de rojos y se veía alguna cosa. Y unos láser. O sea, la gente está como bien entendida con eso. Pero en el tema del poder y de la autoridad, ahí no. La gente no ha entendido esa parte. Y está preocupada y sin aliento y desesperada y ansiosa por eso que está viendo. Pero no se preocupa por estudiar la palabra para comprender que el poder ya está en esa persona. Y con esto se desprende algo que es bien importante. Y aquí se los voy a compartir. Fíjate nada más. La parte positiva primero de esto. Vamos con la parte positiva. El enemigo, sí es un enemigo. Pero no es enemigo del Señor. Ni tampoco es enemigo para el Señor. Es bien importante esto, ¿de acuerdo? Satanás o el diablo no es enemigo del Señor. No se opone al Señor. ¿Cómo sabemos eso? Job nos lo muestra. El libro de Job nos muestra justamente que Satanás obedece al Señor. ¿De acuerdo? Y lo manda a oponerse a Job. Entonces, Satanás responde justamente a lo que el Señor le dice que haga. Y si Satanás está presente, ¿por qué crees que está presente? Bien sencillo y obvio. Porque el Señor lo mandó a ejecutar alguna acción. ¿Para quiénes? ¿Para contra quiénes? Contra nosotros como hijos. ¿Se va a entender eso que estamos diciendo? ¿Sí? El Señor permitió que eso pase. Acuérdate, el que guarda a Israel no duerme. ¿De acuerdo? Y si no duerme... ¿Ya te das cuenta? Si no duerme y está la adversidad en medio, ¿quién la permitió? El Señor. Y la gente, fíjate nada más esto, y la gente quiere quitar eso que está en medio y a utilizar el poder, y esa es la parte negativa un poco, pero la parte positiva es, es un enemigo, y esto que te voy a decir es algo muy importante, es un enemigo vencido. Él lo venció en la cruz. Dios ya es un enemigo vencido. Pero si tú no entiendes esto, vas a querer vencerlo tú. El tema es que ya está vencido. ¿Sí? Pero si entendiésemos la razón por la cual llegó esa situación a nuestras vidas, definitivamente el reprender al enemigo va a ser algo de verdad eficiente. ¿Se va entendiendo esto? No necesito entender al demonio. No necesito entender a Satanás. No necesito entender la simbología. No necesito querer comprender y reprender y conocer. No necesito conocer a ese demonio. No necesito conocer a Satanás. No necesito eso. No necesito hablarle a Satanás. Mucha gente hace eso. Mucha gente le habla a Satanás. Mucha gente le habla a Satanás y hoy te digo a Satanás y empiezan a hablar. No se necesita eso. Satanás es un emisario del Señor. El Señor lo envió. ¿A quién necesitas entender? ¿A quién necesitas escuchar? ¿A quién necesitas estar presente? Con tu Padre Eterno, pues. Job no necesitaba pasar tiempo con Satanás. Job necesitaba pasar tiempo con el Señor y escuchar al Señor. Y si no, dense cuenta al final del Job. ¿Qué pasó al final? Job escuchó al Señor. Y dijo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasó con Job? Todo lo fue restituido. Job comprendió la situación. No, no comprendió la situación. Se sometió a escuchar al Señor. Y la prueba terminó. La experiencia terminó. ¿Cuál es la parte negativa de esto? Y esa es la parte que va a ser potente y que nos... Yo decía, ¿dónde nos vamos a detener tanto? Pero aquí encontré este. Fíjate nada más. La gente solo utiliza este poder. La gente solo toma en cuenta este poder. cuando se enfrentan a una situación maligna. La gente solo toma en cuenta el poder del Señor. Y someterse al Señor. Solamente cuando se encuentra con una situación negativa. como si de pronto cuando viene el ataque, porque así decimos nosotros, ¿no? La gente dice eso. La gente cuando está bajo ataque se arma de valor y quiere tomar el poder. El conflicto es que se convierte en espiritual, en una persona espiritual y espiritualiza y se es consciente de toda la parte espiritual hasta cuando tiene de verdad el ataque en la nuca. Cuando le están respirando en la nuca. Hasta ese punto reacciona. Pero y les digo y quiero preguntarles esto. Todo ese ámbito estamos de acuerdo que es un ámbito espiritual, ¿cierto? Estamos de acuerdo que una persona hasta cuando lo comprendes como es espiritual hay que ser espirituales. Y entonces ora pues porque eso también es espiritual. Ora también, ora, perfecto. Ayuna. Porque el ayuno es respuesta a un deseo de que lo espiritual gobierne y empieza a trabajar en lo espiritual. Espiritual, espiritual, espiritual. Pero y luego, ¿qué pasa? Les hago una pregunta sencilla ahí cuéntenme en el chat. ¿Qué pasa cuando esa prueba termina? ¿Qué pasa cuando esa prueba acaba? ¿La gente sigue durando con la misma intensidad? ¿La gente sigue estudiando la palabra con la misma intención? ¿La gente sigue buscando ser espiritual? Normalmente no, exacto. Eso es como tomar al Señor en cuenta solamente cuando a mí me urge y cuando estoy bajo bajo asedio. Aunque es verdad que podríamos decir muchos de nosotros bendito asedio que me hizo acercarme al Señor. ¿Alguien podría decir eso alguna vez? Yo sí. Bendito el Señor que me puso bajo aprietos horribles para saber y pedir auxilio al Señor. el tema es que cuando eso termina regularmente como dice Luis Lorenzo te quiere decir ya ya lo solucionamos gracias y ya no eres tan espiritual ya no eres tan espiritual no ya 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 tomo en cuenta el poder y yo ya estoy sobre eso pero deja que te vuelva a poner en aprieto económico deja que vuelvas a caer en enfermedad deja que vuelvas a caer bajo asedio dices que al cabo voy a hacer la técnica y otra vez me postro y otra vez ayuno y otra vez leo y otra vez me someto y entonces te conviertes como en Israel en el tiempo de los jueces ¿se acuerdan como era Israel en el tiempo de los jueces? ¿no? cada quien hacía lo que bien le parecía a mi estimado Enrique y pasaba que estaban bien se relajaban moría el juez se relajaban más se relajaban se relajaban se relajaban viene otra nación de lejos y los capturan y todo el mundo se degrada pasan años 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 y años claman por un libertador el señor se los da los libera y están bien y obedecen y el libertador como Otoniel los mete en cintura los hace obedecer los desarrolla en lo espiritual y se mantienen y se mantienen y se mantienen y se mantienen pero luego Otoniel se muere se relajan y que pasa otra vez se degradan se desorganizan y vienen por ellos se los llevan cautivos otra vez piden y entonces están así todo el tiempo fluctuando sabes una cosa señor no espera que seas fluctuante no espera que seas fluctuante el señor espera que seas escucha esta palabra consistente consistente que seas igual de consistente que tengas la misma consistencia en aprietos y sin aprietos sin aprietos con aprietos se acuerdan que decía Pablo se vivir con mucho y con poco se vivir con abundancia y con escasez y sigo igual mi consistencia no cambia sigo siendo fiel al señor y voy a tocar un tema para que de verdad te des cuenta que ahí mucha gente tiende a fallar y el señor me lo mostraba y me decía con mucha franqueza y me decía ese háblales de esto porque queremos ser espirituales queremos tomar en cuenta lo espiritual y no solamente cuando estamos bajo ataque necesitamos la consistencia siempre bueno yo tengo una pregunta ¿la oración es espiritual? ya me dijiste que sí ¿el ayuno ayuda en lo espiritual? ya me dijiste que también ¿el reunirnos aquí de forma proactiva? también es espiritual porque nos ayuda y desarrolla la parte espiritual ¿la Torah es espiritual? ¿obedecer al señor es espiritual? sí, también por supuesto que sí y eso me lleva a entender un punto que es espiritual pero que a ese le tenemos un montón de licencia regularmente puedo equivocarme y a lo mejor no todos pero muchos le tiramos como que vuelta y le tenemos una gran licencia al tema del diezmo el tema del diezmo no, ese no ese es ese es pues si ando espiritual en el día que me pagan pues sí lo entrego porque es espiritual pues hay que ser consistentes pero si cuando no me pagan no ando espiritual pues lo dejo para el final a ver si me completo y pago el diezmo y lo decimos así como le acabo de decir y pago el diezmo el tema es que el temo no se paga el temo el diezmo no se puede pagar ¿sabes por qué? porque nada es tuyo porque ya es del señor no puedes pagar es como si yo te dijera me pagas lo que me debes pues no no me lo debes es mío pues o sea si yo te presté algo si te estoy dando algo ¿de acuerdo? y te digo haz de él lo que quieras no te puedes decir págamelo no no existe la palabra pagar diezmo ¿me explico? es apartar mi diezmo y entrego mi diezmo ¿sí? no me voy a meter tanto en ese tema porque este es otro este es otro tema el tema relacionado con las finanzas bíblicas y ya hay toda una playlist de generación desafiante con esos temas finanzas desafiantes se las puedo pasar si quieren terminando esta reunión pero que quiero decirles que para todos seamos espirituales cuando tenemos el ataque ¿no? para todo lo que hacemos reacción ahí si somos re espirituales ¿no? como todo lo que se requiere que reaccionemos que estemos cuando se nos cuando alguien choca ¿no? no póngase a orar todo el mundo todo el mundo ore señor yo te pido y mandes mensajes a todos los grupos de iglesias y ex miembros de iglesias que tuviste y todo el mundo activa lo espiritual pero como dijimos ahorita un hijo del señor no reacciona sazona y la sazón no solo puede ser no solo puede ser cuando tú quieras accionar la sazón es todo el tiempo y te dije yo hace un momentito la sazón empieza por ti ¿y qué crees? el diezmo es lo primero que te sazona a ti ¿sabes por qué? porque te da una dosis enorme y un antídoto enorme de verdad para no creer que te bendices tú a ti mismo así como lo acabas de escuchar el diezmo te sazona a ti mismo primero y antes que nadie porque te va a provocar a ti decir oye es que fíjate como lo voy a decir no ocupo dar mi diezmo podría no darlo y nadie se entera pero cuando se te enferma alguien cuando el coche ¿quién sabe qué? señor y el diezmo y te sientes y te preocupa ¿se entiende lo que estoy diciendo? o sea para las cosas reactivas soy súper espiritual para las cosas proactivas y que el señor ya te mandó ahí no soy tan espiritual y lo dejo para el final y no lo tomo tan en cuenta y como que me voy sordeando y voy como que sí, no, sí, no y la verdad es que no somos espirituales para obedecer en esa parte pero si me preguntan oye es que no termino de entender mi diezmo velo de esta forma que es muy sencilla el diezmo se divide en tres ocasiones hay tres diezmos diferentes ¿de acuerdo? el diezmo número uno se le entrega ¿de acuerdo? a la persona que funge en tu vida como levita ¿sí? el diezmo se entregaba para los levitas y se le entregaba no para que lo entregaran al señor el diezmo se le entregaba para que los levitas comieran de ese diezmo ¿sí? era su sostén porque se dedicaba nada más a eso a servir y administrar y administrar al pueblo para enseñar al pueblo los levitas comían de eso oye solo los sacerdotes no toda la tribu de Leví ¿de acuerdo? porque toda la tribu de Leví servía a la nación de Israel ¿sí? y luego después de lo que te quedó vuelves a separar solo la décima parte ¿de acuerdo? y esa décima parte ¿para qué va a servirme? va a servir para el tema de los huérfanos las viudas y los extranjeros ¿sale? y luego después vuelves a dividir de lo que te quedó le sacas un diez por ciento y eso lo vas a guardar ¿de acuerdo? ¿y para qué lo vas a guardar? para tener dinero y bienes cuando lleguen las fiestas del Señor ¿sí? por ejemplo viene la fiesta de Sukkot por allá de de octubre de septiembre por allá bueno cuando llegue la fiesta de Sukkot son una fiesta de siete a ocho días tú no las trabajas y tú dirás ¿y qué voy a comer si no trabajo? porque si no trabajo no me pagan y si no me pagan no tengo dinero bueno durante todo el año estuviste separando el tercer diezmo para guardarlo para las fiestas y lo almacenaste y lo cuidaste o a lo mejor hasta lo invertiste pero lo separaste para que en ese tiempo puedas no trabajar y no tener preocupación de tu sustento si tienes negocio para poder cerrar el negocio en esos días y no preocuparte si alguien me decía oye ese pero pues yo entrego mi diezmo mi primer diezmo o mi diezmo porque solamente pensaba en uno yo entrego mi diezmo este a un a una casa hogar no funciona así queremos sacar licencias con el señor pero el señor no dio esas licencias el diezmo es para la persona que te enseña ¿sabes por qué? porque esa persona ha dejado de trabajar ha dejado de desarrollar sus negocios para prepararse estudiar escribir preparar la presentación prepararse a sí mismo orar y no trabajó en esos días no produjo dinero para estar listo para enseñarte se entiende esta parte yo no la había entendido hasta que lo estudié hasta que estaba de verdad entendido wow queremos el poder para todo lo que nos importa pero para lo que el señor reclama gracias señor ahí no hay poder me explico ay señor pues dame chance padre y la otra quincena el otro mes ya entrego mi diezmo soy tan apretado y estoy todo y no puedo pero mira porque ya se me está acabando el tiempo quiero cerrar con dos comentarios que después vamos a abrir bien sale esa es la parte negativa no lo dije con tanta claridad pero esa es la parte negativa del poder para liberar la parte negativa del poder para liberar es creer que solo tenemos el poder cuando lo necesitamos pero realmente tenemos el poder siempre cuando el señor nos lo ha dado y incluso el poder para decidir y decir oye recibí mi salario necesito entregar mi diezmo porque la persona que me enseña necesita recibirlo porque ese es su salario eso es fuerte y eso también es el espiritual sin que nadie me lo tenga que pedir ni exigir ni recordar yo soy espiritual y me acuerdo de eso y cumplo con mi función cumplo con lo que estoy considerando pues y te voy a cerrar con esas dos cosas y te preguntarás quizás ¿por qué el señor nos da ese poder? ¿te acuerdas que te dije por qué por qué quiere hacerme brillar a mí? ¿por qué por qué habiendo tanta gente por qué decidió que yo brille? ¿para qué? ¿para qué quiere que yo brille? cuando tú bien entiendes esto y está sano y el señor te está sanando y te está liberando y te está liberando ¿sabes por qué te da el poder a ti? te da el poder a ti para que puedas definitivamente como hijo suyo brillar y cuando brilles puedas también como él implantar su reino en la tierra fíjate esto nada más te da el poder para que seas un embajador del reino de los cielos ¿se fijaron ahorita lo que leímos en Lucas 9 y versículo número 2? y los envió a predicar el reino de Dios todos los poderes que has visto hasta ahora Enrique te aseguro que si tú estás sano en tu mente y en tu corazón como cualquiera de nosotros hemos de saber que no es para nuestro enriquecimiento personal no es para nuestro empoderamiento no es para tener un título ¿se acuerdan? ya lo vimos en Mateo número 18 cuando dijeron ¿quién será el mayor? pues será el mayor el que sea el menor aquí pues el que sirva más para ser de verdad hay que primero ser perdón para tener hay que primero ser para hacer hay que primero ser para lograr y sentarse primero hay que servir y lavar los pies y eso ¡bam! implanta el reino el reino del eterno en nuestras vidas y en la tierra también y condensa el reino de los cielos y tú te conviertes en un embajador y la otra frase o la otra parte con la que quiero cerrar con esto que después te digo lo vamos a cerrar al final muy bien es ese pero ¿cómo doy mi diezmo? ese si de verdad no tengo ese ¿cómo puedo dar mi diezmo? ese si de verdad no de verdad me quedo recorto hasta en crisis estoy cuando tú de verdad y esta parte no te lo digo como como esta parte motivante te lo digo como esta parte esperanzadora no te quiero motivar a que hagas algo que el señor no te muestra de verdad no quiero motivarte como oh es que yo necesito tuya no no te quiero motivar a eso no quiero que sea una prédica como en las iglesias que ponían hasta un pianito para motivarte y como que tocar tu corazón para que no quiero eso quiero que tu corazón y tu mente estén en razonamiento acuérdate marromanos doce nuestro culto racional que aceptes que de verdad a veces solo eres espiritual cuando te conviene como yo también lo he sido que solo oro cuando tengo el conflicto de enfermedad que solo oro cuando tengo el conflicto de la crisis económica que solo busco al señor y está bien si la utilizamos pero ya no te ya no te vuelvas a degradar ya mantente en ese nivel ¿sabes por qué? porque cuando comprendas eso y entiendas ese nivel también vas a escuchar esa misma voz que te dice no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo de abrazar este poder que ya te doy y no tengas miedo de espojarte que al final de cuentas yo soy quien te sustenta y cuando hablamos de eso te sustento en tu vida te sustento en tu ser te sustento en tu salud y de verdad quiero meterlo bien claro acá te sustenta también en la parte económica en la parte financiera quiero que vayas buscando por favor y te lo voy a dejar de tarea no lo voy a leer ahora pero te voy a dejar de tarea Luis Lorenzo Javier todo mundo por favor la tarea para ti es buscar y leer y entender la historia de Mefi Bocet te voy a dejar de tarea que estudies la historia de Mefi Bocet y en la siguiente semana la vamos a necesitar porque cuando yo estaba escuchando sobre todo esto cuando el Señor me estaba mostrando estos doce poderes que hemos revisado que estamos revisando el Señor al final me hacía entender y me hablaba sobre Mefi Bocet y te digo bien sincero me mostró unas dos tres palabras me recordó a Mefi Bocet y no leí la historia de Mefi Bocet no la leí me afané y ya no la leí mal por supuesto no pero cuando estaba escribiendo todo esto y fui y leí la historia de Mefi Bocet adivina qué cosa bueno no adivinas yo te voy a contar mejor es que me emociona tanto es muy interesante cuando estaba leyendo la historia de Mefi Bocet lo que el Señor me había hablado a mi mente es exactamente lo que David le decía a Mefi Bocet exactamente y yo no me sé la historia de Mefi Bocet de memoria no sé recitarte lo que dice escrito de memoria la historia de Mefi Bocet me conozco la historia y te la platico pero no sé recitarte esa parte de la Biblia sé recitar por ejemplo el Salmo 20 porque me lo sé de memoria el Salmo 8 me lo sé de memoria Filipenses 2 me lo sé de memoria pero la historia de Mefi Bocet no me la sé de memoria textualmente y cuando veo que dice lo mismo que lo que el Señor me habló de verdad me partió por completo y me hizo entender ese lo que te estoy mostrando no es ficticio no nació de tu emoción no nació de tu intelecto nace de mi deseo por entrenarte y que compartas esto con la gente de Monterrey con la que trabajas con la gente de César Sanzonovasta y con cualquier otra persona necesitamos que la gente entienda esto y si te estoy contando esto es en obediencia al Señor y por eso tengo esta seguridad así que de tarea para ti léanse por favor la historia de Mefi Bocet con mucha atención ¿sale? no sé dónde está googlealo ponle ahí Mefi Bocet en Google y si la encuentras ahí la compartes en el grupo Mefi Bocet está en tal parte ¿de acuerdo? esa es tu tarea como cuando el profesor te decía van a investigar sobre la célula procariota para la siguiente clase bueno no vas a estudiar sobre la célula procariota vas a estudiar sobre la historia de Mefi Bocet ¿está bien? hasta aquí caballeros nuestra sesión del día